Voy a estar enseñando algo que se van a quedar de... Lo voy a estar dejando también por 20 minutos y pues ahorita vamos a ver qué onda, cómo quedaron las pestañas ¿Qué onda? Bienvenidos otro día más a mi canal, mi nombre es Sofía En el video de hoy les voy a tener un rizado temporal para las pestañas El producto que vamos a estar utilizando es este de Jade Yo hace unos años utilicé esta misma marca, pero era otra presentación, era otra cajita Pero pues es la misma marca, así que debe ser igual, ¿no? Supongo Este producto yo lo compré en una tienda que se llama Rubí Pero creo que también lo puedes conseguir en Salir No sé, la verdad, si tengan esta marca Pero pues han de tener ahí uno parecido, ¿no? Que tenga lo mismo ahí De todas formas les voy a estar investigando en dónde lo pueden comprar Para que lo pidan por línea y pues ya que les llegue a su casa Si es que les gusta, ¿verdad? Ahorita les voy a estar enseñando a ver cómo me quedan a mí A ver si no me quedo toda pelona, a ver si no se me caen las pestañas, imagínense No, 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 no Pero pues bueno, vamos a empezar con el video Antes de empezar con el video te invito a que te suscribas Si ya estás suscrito solamente activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Recuerden que estoy subiendo videos cada viernes Y también les voy a estar dejando mi Instagram en la parte de aquí y en la descripción Y pues bueno, vamos a empezar Les voy a estar enseñando qué es lo que tiene la cajita por dentro Tienen las instrucciones Yo ya sé cómo ponérmelos, ahí les voy a estar enseñando Así que ya ni las voy a leer Ya me lo he puesto por varios años Y pues los productos que tiene es un gel reestructurante Gel neutralizante, gel ondulante y un pegamento Y luego pues aquí en esta cajita tiene estas esponjitas para estar limpiando el producto Y luego tiene diferentes tamaños para poder ondular las pestañas Tiene diferentes tamaños pues ya dependiendo de tu ojo y el largo de tus pestañas también Yo creo que voy a utilizar las más delgaditas Las más chiquitas porque quiero las pestañas muy rizadas Las quiero muy así Y aparte sí las tengo largas Pero no las quiero tan así Tan así Las quiero así Bueno no tampoco así va Pero sí las quiero medio rizadas Muy rizadas más bien Así que pues voy a estar utilizando estas blancas Y tiene estos palitos para estarle poniendo el producto Todos los geles Así que bueno voy a empezar Voy a empezar a utilizar este Miren les voy a estar enseñando todos los tamaños que tienen estos Rulos, no sé cómo se dirá Sí, rulos yo creo Este se supone que es el más delgadito Y luego pues mediano Y este muy, muy grueso Ahí disculpen mis uñas Yo voy a estar utilizando este blanco Porque yo las quiero muy rizadas Así que voy a tomar este Y al sacarlo lo vamos a estar doblando Lo vamos a estar haciendo como que aguadito Porque vienen muy duros Muy duros Lo tienes que aguadar Y luego voy a estar midiendo mi ojo Me lo voy a poner aquí Y voy a estar midiendo qué largo está mi ojo Así que lo voy a cortar como por aquí A ver Voy a checar Voy a cortar solamente poquito Ahí está del tamaño de mi ojo Así que luego Antes de ponerte esto O sea lo vamos a pegar aquí Este lo voy a pegar aquí Bueno antes de empezar con todo eso Lávate las pestañas Lávate toda esta área muy bien Que no tengas aceite Que no tengas rimel Que no tengas nada Todo limpio, ok Y luego Bueno ahí está Así verdad Le voy a poner pegamento Aquí Aquí Una curvita Ahí está ya el pegamento Así que voy a esperar a que se seque poquito Para ponérmelo Bueno ahí está Ya lo pegué Miren Ahora Voy a estar aplicando pegamento En la parte de aquí Para levantar las pestañas Para pegarlas hacia arriba Después dejo que se seque poquito Y luego para empezar a levantar las pestañas Miren si se fijan como se van quedando pegadas Péguenlas derechitas Péguenlas bien Porque así como las estás pegando Así ya te van a quedar Miren ahí está Yo me pegué todas las pestañas hacia arriba Ahora Voy a estar poniendo el producto Número 2 Que es el ondulante Lo voy a estar aplicando solamente Aquí en medio Un poquito Y lo voy a estar dejando por 20 minutos Miren ahí agarré muy poquito Y me voy a empezar a poner Aquí Y pues bueno ahí está Me voy a estar unos 20 minutos Y ahorita regreso Me voy a poner en el otro ojo por mientras Bueno ya pasaron 20 minutos Ahora voy a estar retirando el producto Lo voy a estar retirando con esta esponjita que tiene el kit Y pues nomás lo voy a estar retirando sin agua ni nada Solamente así hacia arriba Ahí está ya retiré todo Este todavía no me lo voy a quitar porque me lo puse hace ratito Así que voy a seguir con este ojo Ahora el producto que vamos a estar utilizando es el número 3 Es un neutralizante Lo voy a estar aplicando igualito que el anterior Y pues bueno este lo voy a estar dejando también por 20 minutos Y pues ahorita vamos a ver qué onda Cómo quedaron las pestañas Les voy a estar enseñando algo que se van a quedar de Pero qué preciosura Mira Mira se los quiero enseñar a mi gatito Bueno ya pasaron los 20 minutos Así que voy a empezar a retirar el producto Y ahora sí voy a estar aplicando tantita agüita para que se vaya soltando este Porque está bien pegado Ahí está ya lo retiré y así ya como quedan las pestañas Miren si quedan muy rizaditas No más que todavía no me las puedo pintar hasta dentro de 24 horas Así que voy a estar grabando otro video el día de mañana ya con las pestañas pintadas Por último voy a estar aplicando este que es como un reestructurante Como un tratamiento para fortalecer las pestañas y todo ese rollo Y este pues así con el dedo Porque creo que este huele rico Sí Ay huele bien rico Ay que rico huele como amor azul No sé Y listo así que me voy a esperar hasta mañana para pintarme las pestañas Y ya que vean cómo quedaron Bueno pues ya pasaron 24 horas Ahora me voy a estar maquillando las pestañas A ver qué onda A ver cómo quedaron Ay extrañaba salirme de bañar Y salir con las pestañas bien rizadas Y pues bueno este fue el resultado Bien rizaditas Espero les haya gustado Si les gustó no olviden darle like Suscríbete para más videos Recuerden que estoy subiendo videos cada viernes Así que nos vemos en el próximo video